Ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia de Dios, os pregunto si alguien tiene un impedimento para que esta unión se realice, que lo diga ahora o que calle para siempre. En la puerta de la iglesia llora un niño, en su interior una boda se celebraba, en una choza una mujer que está muriendo, ella es la madre de aquel niño que lloraba. Había salido a buscar a su papá, salió muy triste al dejar su madre sola, pero al llegar a la puerta de la iglesia, miró a su padre que era el odio de la boda. Con pie descalzo voy corriendo hacia el altar, mirando al cura le grito con sentimiento, oiga señor de esta moda hay que parar, él es mi padre y mi mamá se está muriendo. El reverendo miró al novio y preguntó, diga señor que es lo que está sucediendo, le juro padre a este niño no conozco, y le aseguro que el muchacho está mintiendo. Pero en la iglesia se formó la confusión, sacan al niño y con más fuerza lloraban, quedó en la puerta con un puto en la garganta, mientras que adentro la boda se celebraba. Y sin saber que su madre había muerto, y a su padre con su novia en el brazo, Dios te bendiga y te perdone para el grato, Siguió llorando con el alma y con el brazo. ¡El niño ya va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!